Es la una de la tarde con seis minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos, esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión, ya lo escucharon en el 91.5 de FM. Como siempre, un gusto saludarlos y poder estar aquí en esta frecuencia, este mediodía de viernes, el inicio o la antesada ya del fin de semana. Quédense con nosotros, estaremos hasta las tres de la tarde, viernes más relajado, hay mucha información, sí, por supuesto, y también es el viernes de la competencia musical para que ustedes formen parte de esta dinámica que semana a semana hace posible despedir, pues todos estos días, despedir toda esta semana con música que ustedes seleccionan entre dos opciones. Bueno, tenemos también dos vías de comunicación, además nuestra zona de denuncia, está también el reporte vial y la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, por supuesto que nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 y terminación 66, y también nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias y también arroba Gabriela Informa. ¿Qué les parece si iniciamos con esto? Zona 3, el resumen. ¿Qué tal, Gabi? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio de Zona 3. Esta es la información más importante de este viernes 3 de noviembre. Hoy arrancó la segunda fase de la construcción del paseo al Cali y en la que se contempla la colocación de arbolado, bancas y la renovación de las líneas hidrosanitarias. Así lo informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El Gobierno del Estado aseguró que a partir del 20 de diciembre y hasta el 30 de marzo del 2018, se cierran los carriles centrales de periférico a la altura del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por las obras del viaducto Belénes. Por primera vez, el presupuesto del Congreso de Jalisco bajó 28 millones de pesos para el 2018 a comparación del que se utilizó para este año, que fue de 850 millones de pesos, destacó la Comisión de Administración del Legislativo. Con el objetivo de evitar retrasos en los pagos al Seguro Popular de Hospitales Públicos, la Secretaría de Salud busca crear una bolsa de alrededor de 900 millones de pesos para los hospitales y atención a la totalidad de sus usuarios. En Información Nacional, este viernes fue detenido Alejandro Razan, líder de una red internacional de contrabando de textiles por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, informó la Procuraduría General de la República. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán solicitó que el narcotraficante sea sometido a un examen psicológico ante el deterioro mental que aparentemente sufre como consecuencia de su condición de encarcelamiento. En Información Internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el Estado Islámico pagará un alto precio por sus ataques contra el país, esto después de que el grupo terrorista afirmara que el presunto autor del atentado del martes pasado en Nueva York es uno de sus soldados. Un juez español deliberará este viernes y emite una orden internacional de arresto contra el destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Piochemón, tras ordenar prisión para nueve exmiembros del gobierno independentista de la región el día anterior. Hasta aquí Gaby, la información de este viernes. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este viernes en 0.4% a la alza con 48.352 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.60 y a la venta en 19.40. El euro se cotiza a la compra en 21.89 y a la venta en 22.49. Zona Deportiva Inicia la penúltima fecha de la Liga MX. El sábado se juega el clásico Tapatío Chivas contra Atlas, en donde los rojinegros con la victoria estarían cerca de la liguilla. Actividad de mexicanos en Europa. Andrés Guardado y el Betis van ante el, bueno, Getafe en unos minutos dentro de la fecha 11 de la Liga Española. Este es el reporte vial de Zona 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!